Hola a todos, mi nombre es Melanie Messino y les doy la más cordial bienvenida a Agenda U, el programa que los mantiene al tanto de todos los eventos y actividades más importantes de nuestra Universidad Autónoma del Caribe. En el sexto piso del edificio de posgrado de nuestra Universidad se llevó a cabo el quinto encuentro regional de medios alternativos, comunitarios y digitales que permitió la participación de muchos estudiantes. Natalia Velásquez estuvo allá para brindarnos más información. Un evento organizado por la Presidencia de la República que fomenta la participación de jóvenes y nos adentra en una nueva era digital de paz junto a distintos medios alternativos de comunicación. Esta iniciativa es muy importante y la Universidad no solamente brinda el espacio sino que además acompaña todo el proceso de aquí en adelante en cuanto al desarrollo de la red, de las radios comunitarias, de los medios alternativos. Los medios independientes son los que hacen parte fundamental del desarrollo en cada comunidad porque cada comunidad tiene la expresión de a través de los medios independientes de poder comunicar con el resto del país señalando sus necesidades, señalando en cada entorno específico y en cada contexto de cada comunidad las necesidades que van apareciendo en cada comunidad. La Universidad Autónoma del Caribe junto a la Defensoría del Pueblo crearon el Conversatorio Avanzando en la Defensa de los Derechos Humanos. Este evento permitió abordar temas de gran relevancia en la sociedad actual. El Gran Salón de la Casa Club Caribe fue el epicentro para realizar el Conversatorio Avanzando en la Defensa de los Derechos Humanos. Eso lo hacemos a través de la promoción, la divulgación de los derechos humanos y siempre que encontramos la vulneración de los mismos, hacemos un llamado para que estos se protejan. Y de esta manera pues aterricemos las posibilidades de cómo articular la universidad con la actividad que realiza la Defensoría del Pueblo. La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de nuestra alma mater creó el Business Fest, un encuentro para los aspirantes a las carreras con afines a su facultad para crear más conocimiento. El Business Fest 2024 fue un evento dirigido específicamente para estudiantes inscritos y admitidos en los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Autónoma del Caribe. Y que nos permite orientar profesionalmente a esos aspirantes para que puedan tomar la decisión de elegir la carrera a la cual aspiran. Eso fue todo por hoy en Agenda U, te esperamos en un próximo episodio.